Estoy temblando como que si fuera mi examinado, pero lo principal era desagustar. Aunque si uno está tiempo y tiempo pensando, empieza a vacilar. Y si uno espera el ideal, el amor verdadero, no se casa a uno nunca. Sí. Natalia Estefanovna es una perfecta ama de casa. No está mal de exterior y es instruida. No está mal. Natalia Estefanovna, la verdad es que necesito casarme, urgente, primero porque ya tengo los 35, edad digamos, crítica, y segundo porque ya quiero ordenar mi vida, quiero organizarme. Pero hay veces que tengo un problema en el corazón, que me da ciertas palpitaciones, y me angustia, y me late, y me excito muchas veces, y no puedo con esto. Natalia Estefanovna, pero eso no estoy, hay veces que no puedo dormir, me acuesto en la cama, quiero dormir, quiero descansar, y de pronto me coge una punzada en el lado izquierdo. Natalia Estefanovna, poco a poco sube a lo largo, y se va hasta la cabeza, y doy vueltas, y me levanto, y no puedo hacer nada más, hasta que me pasa nuevamente. Me acuesto, me relajo, y nuevamente la punzada. Y así por lo menos unas 20 veces, yo no sé qué hacer. Natalia Estefanovna Realmente Permítame, Natalia. Gracias. ¿Qué me pube? Tranquilo. Qué lindo día que hace hoy. Ayer llovió todo el día. Y los trabajadores se pasaron de brazos cruzados todo el día. ¿Usted cortó gavillas? Yo corté todas las gavillas. Qué bruta. Debí esperar, ahora tengo miedo que se me pudra. Corté todas las yermas del prado. ¡El marivano, bitch! ¡Pero si no se defraa! ¿Tiene usted algún baile? ¡El marivano, bitch! ¡Pero si no! ¡Sí! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¿Tiene usted nada? Déjeme decirle que está usted como así, como embellecido. Gracias. ¡Sí! ¿Y tiene el baile? No. ¿No tiene el baile? No. ¡Ah! ¡No lo puedo! ¡Sí! ¡Ah! Gracias.